Los tiempos de escaseces materiales no son momentos para permanecer sentados, pidiendo recursos o esperando a que las soluciones caigan del cielo. Esa verdad sigue siendo esencial entre muchos productores, campesinos, ganaderos y unidades estatales en todas las provincias del país, para enfrentar un problema que tiende a complicarse cada vez más en medio de la difícil situación económica generada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. La actual crisis imposibilita adquirir alambre de púa, grapas y otros insumos para acercar las áreas productivas, propiedades e instalaciones. Un área cubierta de algarrobillas, era aroma, marabú y en el mes de octubre nos dimos la tarea de liberar todas esas malezas. Ante tal realidad, virarse para la tierra no solo significa cultivarla, sino también aprovechar otras bondades naturales que ella ofrece como soporte o garantía en ese inrenunciable empeño de producir alimentos. Esto obedece a las necesidades que hoy tenemos como empresa y como país, que no tenemos alambre, que sabemos que estamos bloqueados y tenemos que buscar estas alternativas de acercar con mallas, de acercar con madera, de acercar con alambre de las gomas que hoy quemamos y tenemos que utilizarlo, porque si no, no podemos identificar los terrenos que nos tocan, los animales nos pueden hacer daño y no coger la cosecha que hoy necesitamos para poder mantener esta masa porcina como tal. La malla de ratón y la cardona llegaron para quedarse. Son plantas ideales en el desarrollo de cercas económicas y seguras, ante la cual los campesinos tienen que reivindicarlas. Estamos dando uso a los recursos locales en sustitución del alambre de púa, que todo el mundo sabemos que no lo tenemos. Estamos utilizando la algarrobilla, que es abundante en la zona, para sembrar la malla, que es un uso local aquí también. Es decir, que no estamos utilizando nada de importación. Javier Proenza, LTV Noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!